Hola amigos, aquí estamos en el día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en Dragon Quest VIII, el Peripolo del Rey Maldito, para 3DS. Y en el último capítulo destruimos al malvado... ¿Qué dragón era? No me acuerdo el dragón. Hace una semana que no trabo y no sé qué dragón matamos. Hace una semana. El blanco, ¿no? ¿Era el plateado? Sí, el dragón plateado. Y pudimos esquivar su aliento feroz y cristalino y muy frío, ¿vale? Y en este capítulo vamos a enfrentarnos contra un dragón bastante, bastante ya demencial, que es el dorao. El de los Joros, sí señor. El dragón dorado. Y en este dragón ya vamos a empezar a presionarnos nosotros mismos. ¿De qué podemos hacer? Porque este dragón va a utilizar una de las cosas que muy pocos enemigos utilizan, que es el aumento de tensión. Y también utilizará de 2 a 3 turnos por turno. Es decir, puede atacar 3 veces por turno. Una completa locura. Este dragón hay que tener muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado porque no hace críticos como golpes, pero puede tensionarse al 20 de tensión aproximadamente y hacer un golpetazo fortísimo. Y siempre nos va a matar a un enemigo, a uno de nuestros aliados, si está al 20 de tensión. Eso os lo aseguro. A no ser que tengamos una subida multifortalecimiento gigantesca. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy, chicos, es ir a Misk. Y la formación que vamos a utilizar va a ser Sword. Rubí no se va a quedar, se va a quedar fuera. Y vamos a utilizar a Morrie, Angelo y Jess. ¿De acuerdo? Jess. Y esto va a ser lo que vamos a utilizar ahora mismo. Este enemigo no va a hacer absolutamente nada de ningún tipo de estado alterado, etc. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir aquí. Brazalete Meteoro. Vamos a equipárnoslo. ¿Vale? Vamos a tener el brazalete Meteoro a ver si el enemigo no ataca antes que nosotros el primer turno. Y además, buffarnos con aceleración. Porque este enemigo no hace o hace muy pocos olas, ¿de acuerdo? Perjudiciales que nos quitan los buffos. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a quitarnos anillo universal. ¿Vale? Y creo que Jessica... ¿Vale? Brazalete Meteoro con Rubí. Se lo vamos a poner a Morrie. Equipárselo por ahora. Sí. Y Angelo... No tiene... Tenemos ahora que equiparlo unas cuantitas cositas, ¿vale? No os preocupéis. Y Annie universal. Yangus también tiene el brazalete Meteoro. Se lo vamos a poner a Jessica. Creo que Jessica es la más importante. ¿De acuerdo? Es muy importante que se lo pongáis. ¿Vale? Y... Vamos a ver... Maza Megatónica. Geva de Protección. Vale. Jessica. Angelo. Muy bien. Se va a quedar así. Angelo... Vamos a hacer una cosa. Morrie, la verdad es que le va genial tener mucha fuerza. Porque el ataque de Morrie, de... Es un ataque en mano de Dios, ¿de acuerdo? Quita muchísima vida si se buffa por golpe. Por lo tanto, vamos a ponerle, en vez de brazalete, el anillo argón, que es el anillo que más fuerza da en el juego. ¿De acuerdo? Como accesorio. Vamos a mandar, ¿de acuerdo? El brazalete Meteoro a Angelo. ¿Vale? Porque Angelo también tiene la habilidad de curar y es súper importante. La multicuración de Angelo nos va a servir muchísimo. Vale. Tiene el arco. Una cosa muy importante, chicos. Quitaros el arco. ¿Por qué? Ahora os lo explicaré. Para vosotros, quitaroslo. Muy bien. Y el objeto que vamos a utilizar, ¿vale? Va a ser el siguiente. Vamos a ir a Bolsa. ¿Vale? Creo que ya lo habíamos conseguido. Ah, ah. Agilidad, oración... Máscara, máscara, tiara, sombrero... Vale, creo que está por aquí. No sé si lo tenemos o no. O ya lo utilizamos. Vale. Vamos a Misk. Vamos a Pote de Alquimia. Vamos a gestionar mejor porque esta es una batalla que es muy, muy, muy complicada. Y tenemos que atendernos a ella. Pero se ande bien, se ande bien. Vale. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vale. Pues vamos a crearnos... Ah... Creo que como ya lo creamos... Espérate, espérate, espérate. Porque ya lo creamos, es verdad. Vale. Pote de Alquimia. Porque de este objeto ya creamos bastantes. Vamos a ir aquí a cascos y antifaz fantasmal. Vale. Casco de hierro y manto oscuro. Casco de hierro se compra en Orkuk. En la tienda de Orkuk de armaduras. Vale. Y manto oscuro. Es un manto que podemos utilizar bastante bien. Y también tenemos que ponernos un manto oscuro. Hacer un manto oscuro ahora. Y es muy, muy, muy fácil hacerlo ahora. Porque vamos a disponer de los objetos necesarios muy fácilmente. Vale. Pero primero, el antifaz fantasmal. Vamos a crearnos un segundo antifaz fantasmal. Porque el antifaz... En el juego base solo lo podía... Este antifaz solo lo podía llevar Angelo. Ahora lo puede hacer Morrie y Angelo. Y luego, otra cosa que puede llevar Morrie. ¿De acuerdo? Muy importante. Es una armadura que es God Tier. ¿Vale? Que es... Vamos a ver aquí. Y esta. Manto oscuro. Necesitamos una cola de diablo. ¿De acuerdo? Tenemos a la de murciélago que la sueltan todos los murciélagos del juego. Y túnica de pasión que se compra. Vamos a tener muchas. Pero se compra yendo por Argonia. En el camino entre Argonia y... Bacará. Hay una especie de tienda pequeñita. Donde podéis hablar con un... Pequeño... Uy. Disculpe, señor. No quería entrometerme dentro de su casa. Tenga buen día. Hay un pequeño... Creo que tendero o algo así. De acuerdo. Que está afuera. Al lado de una hoguera. Que os puede vender la túnica de pasión. Y es bastante fácil de comprar por 3.000 monedas aproximadamente. Podéis ver alguna guía o algo por específico. Donde podéis comprar. Vale. Pues tenemos colas de diablos tantas como querramos. Vamos a comprar una. Vale. Nada más. Muchas gracias. Vamos a objetos. Bolsa. Ya tenemos una. Vale. Así que... No habrá... No habrá ningún tipo de problema. Para crearnos. De acuerdo. Es de bolsa. Los objetos pertinentes. A ver. Anillo hechicero. No me había dado cuenta que si utilizabas anillo hechicero. Ahora mismo. Tengo 3 alas de murciélago por la cara. Es que os sueltan muchísimas alas de murciélago en toda la vuestra aventura. Podéis reventir el anillo de hechicero, tío. Anillo calabérico. Eso no lo sabía. Vale. Manto oscuro. Y ahora ya tenemos todos los objetos necesarios. Muy bien. Vamos a atributos y os voy a explicar por qué Angelo va a ir sin nada equipado. Como veis. Aquí en cualidades. Tiene mayor probabilidad de esquiva. Y vosotros diréis. ¿Qué cojones es eso? Pues si vas sin armas. De acuerdo. Que esto se... Se utiliza. Se consigue con 23 puntos en destrezas sin armas. Lo podéis ver bajo a la derecha. 23 puntos en destrezas. Utilizáis mayor probabilidad de esquiva. Eso da un 12% de probabilidad de poder esquivar un ataque físico. Y esto se estaquea. Entonces. De acuerdo. Si vemos a Angelo. De acuerdo. Con. Vamos a ver. Está por aquí. La cota de bailarín. De acuerdo. Que permite evadir ataques. ¿Vale? La equipamos. De acuerdo. Aunque tenga menos defensa. Vale la pena. Luego. Vamos a Antifaz Fantasmal. Y se lo equipamos a Angelo. ¿Vale? Y va sin armas. Eso le dará a Angelo. El esquive base. Esquive base. Y no estamos contando en agilidad. De un. 36% de esquivar un ataque físico. O sea. Una puta locura. Esquiva un tercio de ataques base. Si le subimos la agilidad. De acuerdo. A muchísimo. Puede llegar a esquivar un 70 o un 80% de los ataques físicos. Una completa locura. ¿Vale? Es muy importante que vayáis así. Esto es un pequeño truco que os doy. Muy bien. Y Morrie va a hacer prácticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Manto oscuro. Está justamente aquí. Morrie. Vamos a equipárselo. ¿Vale? Y ahora Morrie. También va a tener muchas posibilidades de esquivar. Porque tiene otro antifaz fantasmal. ¿De acuerdo? Y otro manto oscuro. El manto oscuro tiene un 25% de probabilidades de esquiva ya. Con el antifaz. Sube a 37%. Es el personaje con más esquiva que puede tener en el juego base. ¿Vale? Y no hemos contado la agilidad que tiene bastante también. ¿Vale? Muy bien. Y bueno. Lo único malo es que tiene un poco menos de defensa. Y eso puede... Puede jodernos un peck. Un poquito, poquito, poquito. ¿Vale? Vale. Nada más. Chicos. Vamos a ir más o menos así. ¿Vale? Recordad la pandereta de tensión. Pandereta de tensión. Muy importante. Creo que la tiene Morrie. Sí. Pandereta. Morrie. Y pandereta Jessica. Mmm. Mmm. O Angelo. No. Angelo y Sword, que son los que curan, van a estar fuera. ¿Vale? Porque si tienen que curar, tienes que estar los primeros. Muy bien. Pues lo que vamos a hacer es ir otra vez al Path of Pain. ¿De acuerdo? Al... Al... Eso. Al camino celestial. Y ahora continuamos. Bueno, chicos. Antes de continuar, un par de cosas que no os he comentado. Sword. En esta... En la edición 3DS. ¿De acuerdo? Si vais aquí. Y vais a vuestros vestidos, a vuestro equipo de petos y cosas de esas. Veis que tiene la vestimenta gótica, que es una buena vestimenta. En sí tiene 72 de defensa. Que ayuda también a esquivar ataques. Creo que es un 25% de esquiva y no está nada mal. Y Sword ya tiene bastante defensa per se. Creo que se lo voy a equipar también. No se lo he puesto porque Sword tiene un montón de vida y un montón de defensa per se. Y puede aguantar dos golpes fácilmente. Pero, ahora que lo veo, voy a probar en sí. Porque tiene un 25% de esquiva de golpe. ¿Vale? Y vamos a ver si es worth ponérselo. Yo no lo sé. No lo he visto. Y otra cosa muy importante. Jessica. Esta Jessica. También tiene la habilidad de esquivar. ¿De acuerdo? Mayor probabilidad de esquiva. Esta no sé exactamente cuándo la aprende. Creo que el 20 y pico o 30 puntos en destreza en sin armas. Otra vez. Creo que también la aprende. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a Jessica. Y vamos a quitarnos el bastón antimagia. ¿Vale? La putada de quitarnos el bastón es que perdemos bastante PM. Esa es la única cosa mala. Y para hacer explosiones mágicas no quitaremos tanto, entre comillas. Porque el máximo que quita la explosión mágica es 5.008 puntos de vida. No sé si tendremos PM más que suficiente. Yo creo que sí. Para realizar un máximo de vida a los dragones. Pero ya lo veremos. ¿Vale? Es mucho mejor esquivar que todo eso. Muchísimo mejor. ¿Vale? Chicos. It's time to go. Muy bien. He quitado la batallita esta con el amo de los dragobianos. Porque ya la hemos hecho un par o tres veces. Y no quiero repetirme. Y llevamos muchísimo de vídeo. Creo que este vídeo se va a ir a más de 20 minutos. ¡Seguro! ¡Let's go! Vamos a kiquear un poco de as. Contra nada más y nada menos que el fucking dragón dorado. ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Muy bien! Me han jodido a Morrie. Ya me han golpeado una vez. Y no quiero que me golpeen. Siempre tienen que joderte. ¿Vale? Al parecer. Muy bien. Antes de nada. Vamos a hacer ya... Pues eso. De chill. Una buena mamadaca de mentalizaciones. A ver qué tal. A ver si tenemos suerte. Y si nos mata alguno, pues... No pasa nada realmente. Podemos resucitar tanto con Morrie como con Jessica. Suerte tienes en mi... Y contacto con Angelo. ¿De acuerdo? Que todos estén en resurrección plena. Así que no pasa nada. ¿Vale? Vamos a ver cómo transcurre ahí en la batalla. ¿Vale? Pero ya sabemos que ahora Angelo también puede curar. Y parece que atacamos antes con todos. Esto es muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y muy, muy, muy... ¡Hostias! Esquiva. Macho. Muchas gracias por esquivar. Ha atacado dos veces. Esto es increíble. O sea, ha atacado solamente dos veces. No se ha chetado. Podemos curarnos fácilmente con Angelo. Pero facilísimamente con Angelo. Ahora con multicuración. Y podemos mentalizarnos con suerte. A ver si llegamos al 100. Utilizar otra pandereta de tensión. Multicuracionearnos. All right. Multicuracionearnos. Que está por aquí. ¿Dónde está la multicuración? What the fuck. Hace tanto tiempo que no llevo a Angelo, tío. Que ya no sé ni dónde tiene las cosas. Vale. Y vamos a hacer una aceleracioncilla. ¿Vale? Una aceleracioncilla aquí de chill. ¿Vale? Buena curada. Y esta aceleración nos va a venir como pollita al culito. Vamos a ir al máximo de esquive. 100. ¿Vale? Ahora si tenemos suerte. Vamos a meterle una buena doble potencia con Jessica. Que siempre va a atacar antes. Porque es muchísimo más rápida. Debes de esquivar. No esquiva. Me conozco una puta. Y... Buena esquivada. ¿Vale? Hemos tenido una suerte que te cagas. O sea, no tiene sentido la poca mierda que está haciendo un dragón dorado, tío. O sea, es muchísimo más poderoso de lo que está pasando. ¿Vale? Os lo digo. ¿Vale? Vale. ¿Me la juego, tío? Creo que voy a jugármela. Y voy a hacer una doble... ¡Doble! Que está por aquí. Una doble, doble, doble potencia. Una doble, doble potencia. Una sword. ¿Vale? Y otra. Doble potencia, doble potencia. Estará por aquí. ¡Ah! Morri. ¿Vale? A sword le ha entrado. Estaba, estaba claro. Buena toñaca de 2000 de vida. ¡Ah! Cagada. ¡Mierda! Si le había entrado la doble potencia a Morri. Creo que es posible incluso que lo matara. No nos va a golpear prácticamente. O sea, el esquive que tenemos es abrumador. Por eso os digo que esquivar es infinitamente superior a absolutamente todo lo que podéis hacer contra los fucking dragones. Vale, bandereta de tensión. Ah, vamos a utilizar otra... Como nos ha salido súper bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a banderetearnos otra vez. ¡Ah! Que este no tiene la bandereta. ¡Fuck it! Vale. ¿Puedo hacerle...? Sí, sí, sí. Voy a hacerle una intervención divina, ¿de acuerdo? Para hacerle una explosión mágica y mandarlo a la luna ya. Vale. ¿Cuánto tiene Jessica? ¿50? ¿Va a esperarme un turno o me va a matar a Jessica? Es que me puede matar enseguida porque este enemigo es muchísimo más poderoso de lo que pensáis. Vale. Vale. Voy a esperarme este turno. A ver si hay suerte. ¡No! Es posible que sea... ¡No! Se vuelve más vulnerable a los conjuros. ¡Hostia! Bastante rico porque no ha lanzado ni un conjuro en toda la vida. No ha lanzado ni un puto conjuro. Este tío está en la F. En la M está este tío. Vale. Mira, voy a hacer ya una manita de Dios porque este tío está muerto. ¿Vale? Voy a ir a tope porque creo que tiene 8.000 o 9.000 de vida o alguna mierda de estas. Me ha penado de la esta. Voy a multicuración en el arme. Y voy a reventarlo. No queda otra. Vale. Una explosión mágica. A ver cuánto le quito. 2.000, 3.000. ¡Ah! Madre del amor hermoso. Vaya mierda de tío. Y no le he dado la masocada de la dragospocada ni la mano de Dios. ¡Bop! Vale. Nivel 57 con Bob Morrie. Bastante facililla la batalla. La madre que me parió. No sabía que era tan fácil la batalla. La verdad. Me he sorprendido. Estoy metiendo boomeranes por meterle otra cosa. Morrir ya no hace falta que tengáis absolutamente nada más. Lo que más os guste. Realmente. Ahí tenemos a Don Ángelo. Perfecto. Otro nivelito para Don Ángelo. Este no me recuerda ni de lo que le estaba subiendo. ¿Qué le subo, tío? Para superprotección, sí, eso. Incluso si me hiciera falta. Pues yo qué sé. Tampoco lo... Ya. Me hace falta tan poquitas cosas que tampoco me importan, ¿sabes? Tampoco con la valora que esperaba de los guerreros que salvaron la raíz de Dragovia. ¿Qué haces? Reserva una recompensa por tus esfuerzos. Eh, Kirikwa. Escolta algo y se va a ser tuyo. Eso es lo que haces. Muy bien. Consuelo. ¡You shall have it! Siempre dice lo mismo, tío, porque se está picadísimo. Porque le estamos destrozando el equipito que nos pone de bichitos, de lagartijas. Y es un mierda. Vale, espada dragoviana es la mejor espada del juego. Vale. Pero, como dice, aún nos quedan más antes cositas que hacer. Return to the Dragovian Sanctuary when you do. Be prepared to feel the full power of the Lord of the Dragovians. Very well. Perfecto. I shall transport you back to the sanctuary. Bien, y eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? En el siguiente habrá otra lagartija que tenemos que disecar. Pero primero vamos a ver... No se nos ha ido a tomar por culo esta... Esta batalla, ¿vale? Vale. No se nos ha ido de tiempo. El Gendar ha conseguido como premio a completar la espada de Dragovian. Vale. 107. Y vosotros diréis, ¿107? ¿De verdad es la más poderosa? Si vamos aquí con rubí, ¿de acuerdo? Y ponemos al lado esta espada con la espada metalíquida, esta espada solo la puede llevar su or. ¿Vale? Vamos a ver... Vamos a ver que esta tiene un total de 318 y este es... Ah, claro, no la puedo subir. Vale. Vale. A sword sube a 375, una parvalidad. Y esta a 364. ¿What? ¿Esta es la más poderosa del juego, sword? Yes. Porque si vas justamente aquí a pote de alquimia, ¿vale? Que por esto he hecho yo... Me he guardado. De acuerdo. Por eso me he guardado. Una cosita que tenéis que guardaros sí o sí. Será al principio, ¿no? Será por aquí. ¿Vale? ¿Vale? Ah, ah, pote machocante. Oricalco. Mi último oricalco me lo he guardado para esto. ¿Vale? Porque si unimos... Esta espada... Ah, ¿dónde coño está la espada? Aquí. Esta espada dragobiana. De acuerdo. Con la espada metalíquida. ¿Vale? Vamos a poder unirnos y crear la espada definitiva. ¿Vale? Es nada más y nada menos que la drago espada real. La mejor espada del juego y la arma más poderosa del juego. ¿Vale? Ah, muy bien. Y vosotros diréis... No, he perdido toda fe en la humanidad porque ahora no puedo matar a animos reyes metálicos. Bien. All right. No. ¿Por qué? No sé si os acordáis que aquí hay una especie de pequeña mazmorra secundaria que pusieron en la versión de 3DS. ¿Dónde? Conseguimos... ¿Vale? En espadas... Vamos a ver si está por aquí. Espada metagrosa. Otra espada oxidada. ¿De acuerdo? Donde estaba Jaggerwath. ¿Vale? Esa... Esa zona. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a mezclar estas dos cosas. Ah, es verdad. Y una... Y una y una y una corona de limo. Oh, goddammit. Menos mal que aquí nos dan bastantes coronas de limo también. Creo que nos dan tres coronas de limo fácilmente porque que dropen coronas de limo es durísimo. Y vamos a crear otra espada metálicida. ¿Vale? Porque ya realmente... No importa un huevo. Ya los oricalcos. Ya tengo todo lo que tenía de orical cada padre. Y vamos a crear una segunda espada metálicida para farmear porque aún nos quedan horas y horas de farmeo, chicos. Y os doy seguro. Vale. En fin. 137 de ataque. Una completa locura. La espada legendaria definitiva. Pero, aunque es una locura infinitamente superior a la matadragones. ¿Vale? La matadragones tiene a sexta a dragones un 60% más de daño en total. Por lo tanto, como veis aquí, esta subida de daño será un 15 o un 20% más. ¿Vale? La subida de daño que nos da la matadragones a dragones un 60%. O sea, no tiene cabida que nos pongamos esta espada aún. ¿Vale? Pero se queda aquí. Y la espada metálicida va a quedar con rubí por ahí. La matadragones también se van a quedar aquí. Y no nos la vamos a equipar. En fin, chicos. Espero que os haya gustado este pequeño capítulo. Ya sabéis, ¿de acuerdo? Que podéis apoyarme con un like y todo por el estilo. Y también, muy importante, que sepáis que podéis... Un momento. Ahora que podéis apoyarme, ¿de acuerdo? Con un like y con una suscripción. Y que, si queréis apoyarme aún más monetariamente, podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Y conseguiréis algunas ventajas, ¿de acuerdo? Uniéndoos al canal. Con emojis personalizados, insignias de fidelidad. Mirad los vídeos mucho antes y elegir temas para los siguientes vídeos. Así podéis formar parte mucho más cercana del canal. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la like. A ver si os suscribíos y nos vemos. Adiós.